Muy buenas gente, aquí en un nuevo Derrotando Bosses del canal, volvemos a Resident Evil Village y en este caso vamos a abordar a Carl Heisenberg. A ver dentro de los bosses que tiene el videojuego no es el más difícil ni mucho menos, de hecho la primera fase tiene dos fases diferenciadas de hecho mismo, en una estamos con una especie de medio tanquetilla rara que tiene un lanzamisiles y tiene una ametralladora creo calibre 50 y luego tiene una segunda fase en la que vamos a ir a pie. En la primera fase consiste en irle disparando con el calibre 50 a los puntos naranja que nos va marcando el propio Boss que digamos que son sus zonas débiles, se le van poniendo débiles pero van cambiando, unas tienen el brazo, otras abajo y tal. Luego tiene un ataque que se cubre con chapas y hay que dispararle a la cabeza, eso todo con la ametralladora se hace muy bien y el lanzamisiles lo que lo vamos a utilizar sobre todo para alejarle para que no se nos eche encima, le pegamos un misilazo y automáticamente le alejamos un montón y luego le seguimos machacando con el calibre 50. De todas maneras el misil también le podéis utilizar para atacarle los puntos débiles, también le hace daño. Luego pasaríamos a la segunda fase que ya entra a pie. Luego también en estas dos fases, aparte que se me olvidaba, tiene un ataque que carga, bueno el de la cabeza, que si le dejas ya te lanza todas las chapas que carga sobre él para protegerse. Y ese ataque es bastante complicado de esquivar, pero bueno, es muy fácil rompérselo. En la segunda fase pasa lo mismo, también tiene ese mismo ataque pero es muy fácil rompérselo si le pegas un pepazo, le pegas dos o tres disparos con el francotirador, a 10 muy buenas. O con el magnum más de lo mismo. Luego llega una especie de tercera fase en la que saca todo lo que tiene alrededor del mapa volando y tú lo que haces es subirte en el tanquetillo que tenías al principio, en la primera fase. Y se muestra como una especie de refrigerador con un ventilador arriba, bueno un ventilador arriba de él y te postras frente a él y lo único que tienes que hacer es pegarle un misilazo en el ventilador y a 10 muy buenas. Digamos tercera fase entre comillas es lo más sencillo, realmente ya está derrotado pero bueno igual la primera vez te mata pues porque no sabes realmente lo que hay que hacer o cualquier cosa. Es bastante lógico pero puede ocurrir y lo dicho chicos ya os digo dentro de los bosses grandes del juego es de los más fáciles o sea no tiene gran complicación incluso en aldea de sombras y además hay bastante munición en la segunda fase hay bastante munición por el mapa por lo que podéis ir recogiendo por el mapa munición y ya sabéis pues utilizar lanzagranadas. El lanzagranadas también viene muy bien también para romperle ese ataque que os he dicho de que es bastante difícil de esquivar cuando levanta todas las chapas y te las lanza ahí entonces casi siempre te lo vas a comer al menos en aldea de sombras yo no sé en otras dificultades y bueno pues eso sería chicos no hay mucho más que explicar de Carl Heisenberg de todas maneras lo he dicho lo que digo siempre. Después de la explicación viene el vídeo aparte os estoy intentando dejar ahora en los vídeos unos mensajitos con el tiempo por si queréis evitar la explicación y que queréis ver directamente el combate o el fight boss o como lo queráis llamar así que un poquito más chicos. Like o dislike si os ha gustado o no os ha gustado el vídeo suscribiros si os gusta el contenido del canal y nada chicos streamings en youtube y twitch dentro vídeo. una cuenta con la ¿Qué acaba de cámara es este? ¿F Heavenly? ¡ ¡Ajúble! ¡Vado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora de bajar del pedestal! ¡Estoy en la hora de todo en mí! ¡Viva! ¡No! ¡Mi ejército de metal! Voy a acabar con la griota de Trace Redfield. ¡Lo primero! ¡No! ¡No te rindas! ¡Vamos! ¡Impresionado! ¿Te diviertes? ¡Allá vamos, Ethan! ¡La recta final! ¡No, no! ¿Qué piensas? ¡Acabado! ¿Verdad? ¡No! ¡Carne y sangre! ¡Jamás me vencerán! ¡Estos no son David, son Ethan y su sangriento final! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Impresionado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Dámenos! ¡Gracias por esperar! ¡Adiós! ¡Adiós! Deberías haber aceptado mi oferta. Verás a Rose en la otra vida. El poder de Rose será mío. En cuanto mate a mi alma. No! No! No voy a acabar así! No, no, no! No! Fadal! ¡Gracias por ver el video!